Muy bien, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Felicitas Molina y soy la secretaria de la Comisión. Bueno, quiero darles la bienvenida a la reunión constitutiva de la Comisión Especial de Modernización Parlamentaria. Antes de nada, bueno, quiero informarles que está siendo grabado y que el video va a estar disponible en la página web de la Comisión. En virtud del artículo 106 del reglamento de la Cámara, corresponde proceder a elegir autoridades de la Comisión y fijar días y horarios de reunión. Voy a dar lectura a la lista de integrantes de la Comisión que fueron designados por las resoluciones de presidencia 665 y 724-2020. Hubo una última resolución donde se produjo el cambio del diputado Juan Manuel López por la diputada Ana Carla Carrizo. Así que ahora leo la lista de los 15 integrantes con la última actualización. Diputada Camaño Graciela, diputada De Lú, Melina Aida, diputado Flores, Danilo Adrián, diputado Godoy, Lucas Javier, diputada Los Penato, Silvia Gabriela, diputada Martínez, Dolores, diputado Martínez, Germán Pedro, diputada Mendoza, Josefina, diputada Morales, Flavia, diputada Penaca, Paula Andrea, diputada Picolomini, María Carla, diputada Rosso, Victoria, diputado Tonelli, Pablo Gabriel, diputada Vilar, Daniela Marina, diputada Carrizo, Ana Carla. En cuanto a la votación de autoridades, vamos a dar la palabra para que propongan a las autoridades y lo que sugiero es quizás votar todas las propuestas al final y también que decidamos cómo va a ser el voto, si lo vamos a hacer a mano alzada o si se le va a abrir el micrófono a cada uno para que emita su voto. Así que bueno, si quieren hacer uso de la palabra. Sí, buenas tardes. Si puedo hacer uso de la palabra para... Sí, diputada. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Voy a hacer uso de la palabra en primer término para proponer desde el bloque del Frente de Todos, a quienes queremos que sean las autoridades de esta comisión, en principio la propuesta de nuestro bloque, que la presidenta de esta comisión sea Daniela Vilar. La verdad que consideramos que Daniela es una diputada y diputados de Macedonia. Ella es licenciada en Ciencias Políticas, ha hecho un poco grado y Flaxo y una maestría de la Universidad de San Andrés, justamente en los temas vinculados con el Gobierno Abierto y los municipios de participación ciudadana. Entendemos que entonces tiene una expertise académica en estos temas que va a poder aportar muchísimo a este desafío que se propone hoy a la Cámara de Diputados. Y no solamente ese saber académico, sino también una capacidad de llevarlo a la práctica, de publicarlo con la gestión pública. Acá ha participado Daniela en la última cumbre del Gobierno Abierto de Ottawa, 2019. Ha tenido en esa instancia, por supuesto, mucha posibilidad de enriquecer su saber. Y además, quiero destacar que es una compañera con mucho compromiso militante. La hemos visto en el marco de esta pandemia en su distrito desarrollar muchísimas tareas de acompañar a su pueblo de la República de Lomas de Zamora, como ya le gusta decir. Y la verdad que esto no está desvinculado porque nos parece que de verdad tenemos que asumir desde nuestra función pública el compromiso de ponerle un esfuerzo extra a la posibilidad de seguir cumpliendo con nuestro mandato y poder llevar adelante nuestra tarea de diputados y diputadas. Entonces, la proponemos a Daniela para este cargo dentro de la Comisión. Hago la segunda propuesta del bloque. Se escucha bien lo que digo, ¿no? Bueno, entonces, propongo para ser secretario de la Comisión al diputado Danielos Flores. También creemos que Danilo tiene expertos suficientes, ha sido un estudioso del reglamento de esta Cámara y entendemos que desde ese compromiso por cumplir con la reglamentaria para que funcione de la manera institucional que debe hacerlo, Danilo puede asumir el cargo de secretario de la Comisión. Perfecto. Muy bien, tiene la palabra el diputado Tonelli. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, en representación del interbloque Juntos por el Cambio, yo propongo para vicepresidenta o vicepresidenta de la Comisión a la diputada Silvia Lospenato, a quien seguramente todos conocen porque es una de nuestras diputadas más laboriosas y más activas, y además es de lo más moderno que tenemos en el interbloque, así que me parece que es más que adecuada para ocupar el lugar de la vicepresidencia. Y en cuanto a la aprobación, como creo que vamos a estar todos de acuerdo, estimo que con que alcemos la mano una vez que hayan sido formuladas todas las propuestas, va a ser más que suficiente para darlas por aprobada. Gracias. Muy bien. Tiene la palabra la diputada Lospenato. Sí, para proponer en el cargo de secretaria que corresponde a nuestro interbloque, a la diputada Dolores Martínez. Dolores Martínez fue en los últimos años quien llevó adelante el proceso de modernización desde la dirección de modernización de la Cámara de Diputados de nuestra Cámara, así que conoce cada rincón del funcionamiento de esta casa y ha hecho un muy buen trabajo, por supuesto que un trabajo que ahora se va a acelerar, pero con bases que dejó planteada la gestión anterior justamente que lideró Dolores, así que nos parece que es la persona más que apropiada para aportar toda su expertise, su conocimiento, para que podamos trabajar y dar los pasos que faltan en la modernización de esta casa. Así que esta es nuestra propuesta. Perfecto. Bueno, y tiene nuevamente la palabra la diputada Penaca. Muchas gracias. Bueno, quisiera hacer dos propuestas más, en función de que las diputadas que voy a proponer son las únicas de sus bloques y sus interbloques que integran esta comisión. La siguiente propuesta es para la vicepresidencia segunda de esta comisión, para la diputada Graciela Camaño, que por supuesto considero que la diputada no necesita presentación, que todos los que éramos el primer, que también lo hicieron antes, tienen un reconocimiento profundo por su saber sobre el funcionamiento de esta Cámara, sobre las cuestiones reglamentarias. Todos han aprendido, hemos aprendido algo, o tenemos la certidurte de que lo haremos en la circunstancia por esta Cámara, por lo tanto creemos también que es una parte fundamental en este momento en el que tenemos que utilizar este proceso de modernización, respetando, por supuesto, nuestro reglamento. Así que esa es una de las propuestas. Y la otra propuesta es para integrar el cargo de secretaria de la comisión a la diputada Flavia Morales. La diputada Flavia Morales también tiene una expertisa en este tema, es licenciada especialista en informática educativa, en su provincia, en la provincia de Misiones, ha acompañado el desarrollo de la primera escuela de robótica, y también consideramos entonces que puede tener un desempeño favorable para el conjunto del cuerpo en esta tarea que estamos iniciando en esta comisión de modernización. Bueno, perfecto. Entonces, si están de acuerdo, procedemos a votar las propuestas a mano alzada. Bueno, perfecto. Entonces, invito a la diputada Daniela Vilar a ocupar la presidencia de la comisión. Gracias a todos y todas los diputados que componen esta comisión. Es un honor para mí compartir con diputadas y diputados con tanta expertiz, tanta experiencia, tanto estudio y trabajo en el tema, y fundamentalmente tanto compromiso con el rol que hoy estamos transitando todos y todas los argentinos y toda la población mundial en este momento tan complejo. Agradecerles y obviamente todo mi respeto a compañeros y compañeras que son parte de este espacio y que supongo cuando intentamos componer esta comisión de modernización en aquel otro país, en aquella otra época donde no imaginábamos esta realidad distópica. Seguramente todos y todas pensábamos en trabajar colaborativamente en el marco de esta comisión para poder aportarle a la Cámara y a este rol circunstancial que nos toca ocupar como funcionarios públicos en esta casa tan grande y en esta institución tan importante de nuestro país. Lo que obviamente cada una y cada uno venía trabajando respecto de, bueno, las veo y las venía viendo y los venía viendo en sus trabajos respecto de todo lo que tiene que ver con el tema de gobierno abierto, transparencia, participación de la ciudadanía, a la co-creación de las políticas públicas. Obviamente ese momento en el que pensamos componer esta institución era otro, pero acá estamos. Y como fundamentalmente, además de legisladores, en este momento queremos colaborar desde nuestro lugar, por eso esta primera comisión constitutiva, también somos militantes políticos, militantes políticas, que entendemos a la política como herramienta de transformación. Así que acá estamos para utilizarla, para valorizarla, para cuidarla, porque la queremos, porque sabemos que somos todos y todas seres fundamentalmente políticos, y para mejorar también esa herramienta. Así que, bueno, la idea es que hoy podamos avanzar hacia, digamos, ya refiriéndome al desarrollo de la comisión, que podamos avanzar hacia, el objetivo es avanzar hacia una modalidad para poder sesionar en casos de fuerza mayor, como claramente nuestro reglamento en su artículo 14 lo contempla, y como este contexto excepcional y también dramático y angustiante, lo demanda, obviamente usando todas las herramientas tanto jurídicas como tecnológicas que tenemos a disposición. Me parece importante agradecer la enorme predisposición que todos y todas mostraron para este trabajo, no solamente para esta reunión de comisión, sino todos los aportes. Recibimos el aporte fundamental, y lo quiero mencionar porque además le tengo un afecto y una admiración especial a la diputada Graciela Camaño, respecto de este momento que estamos atravesando. Obviamente está el proyecto de Dolores, que es una compañera que viene con estas ideas, trabajándolas hace tiempo, o yo al menos vengo siguiendo ese trabajo también, y de la compañera Silvia Lospenato, tres miembros de esta comisión que presentaron sus ideas y sus proyectos respecto de este trabajo hacia el que vamos de manera colaborativa. También están otros proyectos como el del diputado Cacace, que obviamente también fueron tomados en cuenta, y que seguramente vamos a poder hacer mención en esta reunión y en todas las reuniones que vengan, porque entiendo que todas podemos, ninguna de nosotros va a tener problema en reunirnos tantas veces que sea necesario para poder avanzar en el informe que queremos denominar protocolo, para poder avanzar hacia esta nueva modalidad. Obviamente entendemos, y digo para marcar por esta quizás, esta cosa de la profesión, pensar en el marco teórico respecto de lo que estamos trabajando, y me parece que avanzar hacia una modalidad que tenga que ver con el paradigma de gobierno abierto, que incluye la transparencia, la participación y la colaboración como pilares esenciales, la revisión de cuentas hacia la ciudadanía y la co-creación de las políticas públicas. En este momento, y al menos el espíritu que pretendemos brindarle o ponerle a esta comisión, es de la colaboración, del trabajo colaborativo y de la co-creación. Nosotros estamos hoy trabajando en una política pública para nuestra ciudadanía en el marco de esta emergencia sanitaria que estamos transitando. Como les dije recién, obviamente, y como lo vinimos hablando, lo hablamos con varios de nuestros compañeros, colegas, diputados y diputadas, obviamente nuestro reglamento contempla en el artículo 14 la posibilidad de sesionar en otros lugares por fuera de este recinto que está en la Cámara por cuestiones de fuerza mayor. Claramente, no creo que en esto coincidimos, y lo digo para acordar desde un primer momento, esta es una situación de fuerza mayor, una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud y que tiene en vilo a toda la población mundial. Disponemos de la tecnología para poder avanzar a sesiones telemáticas. Hoy nos acompañan nuestro amigo y compañero, Manuel Chepi, Secretario General de la Presidencia, y también Manuel Cotago, Director de Modernización. La idea es que puedan ellos comentar cuál sería la herramienta o el conjunto de herramientas que componen el sistema que vamos a, entre todos y todas, tratar de hacerlo mejor. Y también está Eduardo Cerniul, que obviamente es quien va mirando cada paso de los que vamos transitando. Está Eduardo conectado también. Y es, como les decía, nos va ahora Juan Manuel a poder hacer una introducción general hacia el sistema. De hecho, vamos a poder utilizar la tecnología que ya está instalada en la cámara para que él nos pueda comentar. Antes de que Juanma pueda arrancar, me parece importante aclarar o también poner en común como introducción este tema. Hemos tenido muchas reuniones de comisión, 12 reuniones de comisiones legislativas en este mes en que estuvo declarada la cuarentena, que fueron pocos días hábiles, pero casi que tuvimos una comisión por día hábil. 15 participantes del Poder Ejecutivo Nacional fueron parte y rindieron ante la ciudadanía y ante los y las representantes de la ciudadanía, que somos todos nosotros, cuenta de su gestión. Me parece que es una situación inédita que tantos en tan poco tiempo hayan pasado por acá, y no solamente agradecemos la definición política del Poder Ejecutivo de coordinar con el Legislativo esta comunicación, sino obviamente de todos los y más de 129, 130 diputados y diputadas que intervinieron como oradores en todo este proceso. Es importante que podamos todos hoy, los que quieren aportar, poder hacer una mirada introductoria, en principio de lo que vemos, entendiendo que lo que buscamos es generar un informe barra protocolo que brinde las herramientas para sesionar, obviamente cumpliendo con toda la normativa, eso está de más decirlo, pero por la duda lo mencionamos, y que sepan los compañeros, las compañeras que hoy están acá y que están representando a sus respectivos bloques y fundamentalmente a la ciudadanía, digo, porque me parece que esto es lo más importante, hay una ciudadanía, una sociedad argentina, un pueblo argentino que la está pasando muy mal es una situación muy angustiante la que estamos atravesando y nosotros tenemos la obligación de generar herramientas de políticas públicas para hacer mejor transitar. Hay absoluta voluntad, como les decía, de escucharlos, de generar aportes, de trabajar colaborativamente, entendemos que son no solamente valiosos, sino necesarios, y que obviamente lo que decíamos va a ser en conjunto, por consenso, con toda nuestra aprobación, y que podamos, en la medida de lo posible, y darle a la presidencia este protocolo de actuación en este caso, que contempla el reglamento de nuestra Cámara. Sin más, y si les parece, le doy la palabra al secretario general de la Cámara, a Juan Manuel Chepi, para que pueda introducir la tecnología que ya vienen utilizando en la Cámara, y que obviamente va a ser la que ya evaluaron, evaluaron, y que vamos a poder a poner a disposición de todos los diputados y diputados. Bueno, buenas tardes a todos, antes que nada, gracias Dani por la introducción, saludar al secretario parlamentario Eduardo Cerniul, que está acá en el Congreso y de su oficina participando, Gonzalo Tone de comisiones, también David por ahí, a Marta Lucheta, en los cuales nos hemos apoyado, y siempre consultado en términos técnicos parlamentarios para ir evaluando las mejores herramientas tecnológicas, pero también reglamentarias y con los que más saben de esto y que más años llevan acá y eso es donde hemos basado nuestro trabajo. También agradecer que hoy están también acá en la oficina y nos acompañan José Pollo Lavarón, que es director general de Informática y Sistemas de la Secretaría Administrativa, Eduardo Alegre, director de Sistemas Electrónicos, Ricardo Morsisky, director de Informática, Iván Puente Mendoza, director de Sistemas, y Gonzalo Vivian, su director de Enlaces y Redes. En nombre de ellos yo quiero agradecer por el trabajo y también por las horas que en estos días se están metiéndole para llegar a tener una herramienta lo más segura y más estable posible y que también es un orgullo de esta casa que se hizo con recursos, con trabajadores, con programadores que trabajan acá y que conocen también el manejo legislativo. También está Leandro García que es enlace parlamentario informático, es un rol que también nos permite articular entre las secretarías y Manuel Cotado que está al lado mío director de modernización, en lo cual quiero decir, esto es una visión integral desde la cuestión tecnológica e informática de las tres secretarías que componen esta Cámara y a las cuales nuevamente quiero agradecer. También contarles que por resolución del presidente quedó conformada la red de Parlamento Abierto en la cual también nos hemos sostenido y consultado. Veníamos con una dinámica de reuniones y esperando tener una presidencial pero bueno, comenzó la cuarentena, eso está compuesto por directorio legislativo, la Fundación de Conocimiento Abierto, Democracia en Red, CPEC, Poder Ciudadano y otras más que seguramente me estoy olvidando pero todos de ellos hemos recibido aportes muy valiosos que luego compartiremos, muchos lo deben tener lo que respecta a estudios de legislación comparada y cómo hoy están funcionando diferentes congresos y parlamentos de Latinoamérica y del mundo en los cuales también nos hemos basado. También un reconocimiento al área de información parlamentaria que hizo una traducción del reglamento del Parlamento Brasilero que también nos permitió tener una visión cercana y que tuvimos la posibilidad de visitar cuando fuimos con el presidente de la Cámara y algunos diputados y vimos la experiencia que están muy avanzados en términos tecnológicos y la verdad que son un ejemplo en los cuales tenemos puntos de cooperación. Pero bueno, sin más introducción lo que voy a hacer ahora doy de baja la pantalla y voy a compartir el escritorio para que vayan viendo cómo es la aplicación interna que les voy a mostrar. Esta aplicación va a correr dentro de una VPN que es algo que fue un reclamo y que estaba contemplado. VPN es una red segura interna es como poder ingresar desde sus casas a la intranet poder, no sé, desde un cóndor a una área administrativa eso es con el usuario y contraseña que cada diputado tiene. Esa va a ser la primera validación en términos de seguridad. Ya que estamos hablando de seguridad me adelanto y les cuento que con ARSAT el convenio que firmamos tiene que ver con eso tiene que ver con cumplir el reglamento y la ley también de que esté todo corriendo bajo servidores. El Congreso tiene un data center propio que está apoyado y que nos brinda también el soporte técnico ARSAT ese es el punto de conexión que nos viene brindando además de un asesoramiento más amplio con los cuales también estamos proyectando realizar tareas de ciberseguridad sería una especie de auto hackeo para ver las vulnerabilidades de nuestras bases de datos y darle también esa seguridad ARSAT también creo que es un ejemplo a nivel estado y nación creo que es uno de los pocos en el país que tiene un data center de nivel seguridad tier 3 que es el más alto que existe hoy en Latinoamérica y eso nos permite para un ejemplo que esto corre vía una red interna nuestra y no está corriendo en Amazon o en servidores externos va por una red propia por lo tanto eso nos da mucha seguridad de que los proyectos y cada una de las sesiones que se tomen estén bajo este marco bueno pasado el primer contacto de VPN voy a ya compartir como se vería así sería el ingreso ¿me ven bien? ¿me ven bien? perfecto el usuario y contraseña preestablecido ingresa y acá pasamos a lo que respecta a RENAPER la primer foto que esto es el convenio que se firmó es el mismo que se utiliza para las redes de mercado pago o la cuenta DNI que se lanzó en la provincia de Buenos Aires por ejemplo es una validación que tiene diferentes puntos esta es la primera que es el rostro con selfie con rostro neutral lo vamos a hacer primera foto estamos en fotografiar después viene random puede ser con guiñe ojo izquierdo y ojo derecho o en este caso que es otra modalidad que es selfie con sonrisa y otra con selfie con ojos cerrados a ver a ver si salió ahí está bueno ahí salió con los ojos abiertos pero bueno ¿a qué van estas tres pautas de que yo no pueda poner una foto fija de cualquier diputado y validarme? por eso requiere algún movimiento que no sea una foto estática ese es el nivel que hoy tiene bueno ahí lo pueden ver identificación exitosa contra el RENAPER del 84% bueno y ahí entramos al sistema este sistema como ven ahí arriba dice recinto test es un sistema que claramente se va mejorando se va incorporando en tecnología hoy acá tenemos la posibilidad de ver el hemiciclo cómo quedaría con los que están registrados acá veríamos los presentes acá por banca acá lo veríamos también por foto le hago un zoom ahí está bueno ahí está justo Pablo y así iremos viendo los diputados volvemos acá eso sería para controlar la asistencia y quedar el registro podemos ver la orden del día acá hay un ejemplo de una de una sesión que se puede ver que se votaría y el sistema de votación que hablamos esto está pensado para que corran dos dispositivos y que sea más fácil ¿qué voy con esto? tendríamos en un dispositivo corriendo Webex por ejemplo dentro de todo lo que hemos probado es el más robusto el más sólido de que más se adapta a nuestras necesidades como pueden ver el formato mosaico de ver todas las caras es lo importante y eso también permite el registro de la votación como hicimos recién eso queda grabado el mosaico y se ven que todos levantaron la mano eso queda y se puede hacer el screenshot y la verdad que hemos tenido un solo problema un solo día pero viene corriendo muy bien hemos probado Microsoft hoy tenemos una reunión con Google una teleconferencia con Google a las 5 de la tarde hemos probado uno de desarrollo nacional pero que bueno está en desarrollo como bien se dice lo estamos probando con ARSAT se llama CITSI bueno Zoom es quizá el más popular pero quizá también el que más dudas genera sobre la seguridad y Cisco también hoy firmamos un convenio específico de seguridad y soporte para también amplificar este trabajo eso se firmó ayer si no me equivoco el director que acá me dice que sí lo firmó así que esto es parte de un a ver de lo que bien decía Daniela quizá desde el área de modernización y lo que respecta digitalizar los procesos de la cámara esta pandemia aceleró todo como nos ha pasado todo nos apura nos obliga a adaptar nuestras nuevas tecnologías así que bueno es parte de este proceso hago el ejemplo de cómo se votaría vamos al afirmativo de vuelta para emitir el voto constatamos con RENAPER otro chequeo más y el voto emitido exitosamente a esto lo que estamos pensando es agregarle bueno y acá ya me vuelvo así yo no puedo ver y me pueden ver sí ¿ahí? ahí ahí bueno el más técnico acá no el más compartido ahí está ahí está bueno acá vuelvo lo que quería decirles estamos con otra instancia más que la estamos evaluando que tenemos tiempo creo que los chicos me dicen que sí llegamos es la de un tercer enfoque de de seguridad que es el que conocemos que es validar también por mensaje de texto cada diputado carga su celular y le llega vía mensaje de texto para validar el ingreso y en lo que es votación también que queda registrado cuando es la foto con el pulgar para arriba con el pulgar para abajo quizás sí podemos ir a abstención eso tenemos que después evaluarlo pero eso también quedaría registrado automáticamente después de la votación el diputado recibe un pdf que es donde registra cómo votó para que también vea cómo el sistema lo registró para que no haya ninguna duda y con una firma digital y la autoridad de la cámara ya que decimos también quiero agregar que se aceleró el proceso de firma digital donde muchos de los diputados lo realizaron estamos también esperando los centros de certificación en las provincias para que lo quieran hacer por acá el diputado Pablo Shedvin sin más realizó con un token en la provincia de Tucumán la firma digital y bueno no sé si me queda algo más para contarles después si preguntan estamos acá a disposición con todo el equipo no quiero olvidarme nada después esto también en un pdf vamos a mostrar cómo sería el protocolo paso por paso quizá lo más engorroso que lo estamos haciendo bien didáctico es el tema de la bpn para configurar tanto en el celular muchos ya lo deben haber hecho para tener la red interna y poder hacer trámites o en la compu pero también obviamente está corriendo y también quiero agradecer de nuevo hay una mesa de soporte y de ayuda está con el teléfono abierto todos los días y lo habrán visto también en las teleconferencias en las comisiones para ir orientando cada diputado en cualquier consulta técnica así que bueno sin más te devuelvo la palabra Dani bueno muchas gracias Juan Manuel insisto en que cualquier duda que pueda surgir aprovechamos que tanto Juanma como Manuel están presentes en esta comisión que aparte también es el espíritu de la comisión de humanización poder contar con compañeros y compañeras que puedan sumarle los aportes para la dinámica esta reunión además tiene como habíamos hablado una dinámica distinta la de por sí es una dinámica distinta la primera constitutiva de manera virtual pero bueno es diferente a las que se hicieron de manera virtual y vamos a respetar el orden del uso de la palabra acordado por todos los que componemos y todas las componemos y somos integrantes de la comisión por lo tanto le voy a dar la palabra a la compañera diputada Silvia Lospenato vicepresidenta de la comisión gracias Daniela bueno nosotros bueno gracias a Chepi por la por la presentación por supuesto que tenemos que trabajar mucho esto es como una idea general nosotros con los documentos que el otro día envió el presidente de la cámara los presidentes del bloque que incluían un pequeño memo digamos de algunas de estas ideas de funcionamiento presentamos una serie de preguntas ahora mis compañeros van a ir elaborando cada bloque de preguntas nos parece que digamos como para empezar a tener la información correcta y bien desmenuzada nosotros lo primero que tengo que decir es que creemos siempre creímos que hay que avanzar en la modernización en todas sus instancias y en la modernización para permitir las sesiones remotas y el funcionamiento de las comisiones remotas también pero que esto tiene que ser obviamente reglado acordado y en ningún caso podría digamos por la vía de la tecnología disminuirse algunas de las facultades que el reglamento le otorga a los diputados y tenemos que ir haciendo estos ajustes porque por ejemplo las comisiones es cierto que han estado funcionando pero también es cierto que los diputados no hemos podido presentar todavía proyectos por fuera de los proyectos que tenían que ver con el COVID que las comisiones no están funcionando como funciona una comisión que solamente están pudiendo participar inclusive de las informativas los miembros de la comisión como nos gustaría que de esta pudieran participar más son las cosas que tenemos que ir viendo y los procedimientos que hay que arreglar porque la base para que esto se pueda hacer y estoy segura que se puede hacer no hay nada que lo impida no estamos por mandar un cohete a la NASA un cohete al espacio digamos es simplemente elegir la tecnología con la suficiente seguridad para resguardar un proceso tan importante como es el de sanción de las leyes necesitamos establecer los procedimientos y creo que para eso estamos en esta comisión así que elevamos ya una serie de preguntas mis compañeros ahora las van a ir abordando por bloques de temas las que se puedan responder hoy perfecto las que no se pueden responder se pueden responder por escrito las podemos ver en la próxima reunión y en la medida en que vayamos avanzando en esto sin dudas irán surgiendo nuevas consultas que vamos a hacerles así que yo con con esto quiero dejar quiero digamos resaltar esto avanzamos en este este mes no estuvo inactivo el congreso tuvimos una comunicación muy fluida tremendamente fluida con el poder ejecutivo porque los ministros pudieron venir pero no dejaron de ser solamente reuniones informativas no pudimos avanzar en proyectos no pudimos avanzar en nada porque tenemos necesitamos hacer estos ajustes tecnológicos para poder trabajar garantizando esto de tu propia presentación Juan Manuel me surgieron muchas preguntas que no están respondidas ahí sobre cómo están contempladas por ejemplo solamente estaba cómo se validaba una orden del día faltaba saber cómo esa orden del día venía validada suponemos que con alguna firma digital por ejemplo el secretario parlamentario se podría validar pero además de eso sabemos que en una sesión no solamente se tratan las órdenes del día sino que se pueden pedir la inclusión de proyectos que no están no tienen orden del día proyectos que no están dentro del plan de labor esas son todas facultades que tienen que tienen que tenemos todos los diputados que nos garantizan nuestro reglamento y es muy importante que sepamos cómo el sistema va a responder a todas estas cosas cómo se van a atender las nociones cómo se van a atender todo eso o digamos si estamos pensando en tener un protocolo para las sesiones virtuales como han hecho otros congresos porque yo la verdad es que me tomé el trabajito de leer todo lo que hay donde la forma de funcionamiento es diferente y simplemente se va a ratificar una decisión en cuyo caso eso ya digamos sería una modificación del reglamento y no un protocolo entonces ponernos de acuerdo primero en eso en si vamos a transformar realmente en remoto el trabajo que hoy nuestro reglamento nos habilita o vamos a pensar en otra forma de trabajo es como una de las ideas que espero que entre todos vayamos aclarando en el día de hoy y ya no hablo más porque mis compañeros tienen las preguntas Bien, muchas gracias Silvia podemos ir pasando a las distintas preguntas y después ver si podemos hacer algún resumen de Manu pero me parece que fundamentalmente recibir las escritas y que también puedan responderlas de la misma manera me parece clave porque tiene un nivel de detalle bueno y ahora va a quedar claro cuando lo manifiesten así que para continuar le vamos a dar la palabra a la diputada Flavia Morales secretaria de la comisión Hola no sé si me escuchan primero muchísimas gracias señora presidenta y la verdad que estar acá en esta comisión es un desafío enorme y la representatividad que tienen las provincias y el espacio que les han otorgado también estamos muy agradecidos y escuchamos atentamente también lo que decía la diputada de los penatos y yo creo que nosotros también desde el interbloque argentina ¿se me escucha? Hola desde el interbloque te escucha perfecto 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 desde el interbloque y desde lo que al bloque misionerista que yo también represento hemos presentado un proyecto obviamente para sumar creemos que como dijo la diputada Vilar estamos en una situación complicada en una pandemia y creo este proyecto tiene que salir obviamente con todos los ajustes y la celeridad que el pueblo argentino está esperando para tener respuestas no podemos tomarnos un año para definir esto obviamente que hay un montón de ejemplos todos los que estamos en el área de informática venimos estudiando otros parlamentos lamentablemente es en este escenario pero está bueno también que el Congreso pueda sesionar de esta forma porque estaríamos también haciendo cosas parecidas y entrando en la tecnología que todavía no había entrado en este tipo de sesiones remotas así que bueno más que nada mencionarles es el número de expediente que quizá como entró tarde por ahí 537 ARRAD 2020 que es para sumar y colaborar y acá estamos dispuestos a avanzar en pos de que pronto los ciudadanos argentinos puedan contar con nuestras sesiones ¿no? muchísimas gracias gracias diputada morales obviamente tiene un trabajo en un en un lugar bastante complejo pero respecto de de la disposición de la tecnología y la verdad que lo pudieron llevar adelante así que felicitaciones por el trabajo y recomiendo a todos los que y las que no vieron el trabajo de robótica que llevó adelante la pronta doctora morales lo puedan ver porque la verdad que está muy muy bueno le paso la palabra ahora a la diputada Dolores Martín bueno gracias presidenta y felicitaciones por el por el cargo aprovecho simplemente también para agradecer a mis compañeros de Interbloque por la por la designación y a toda la comisión por avalar para mí en lo personal es un espacio la comisión de modernización muy importante para poder seguir profundizando el trabajo que venimos haciendo y esto no lo digo como forma digamos individual sino porque anteriormente a ser funcionaria de la cámara también fui asesora soy empleada histórica de esta cámara de diputados así que también quiero representar el trabajo de muchos empleados y funcionarios de esta cámara que vienen haciendo esfuerzos por tener una institución transparente abierta y moderna con respecto a la presentación gracias a Juan Manuel Chepi en líneas generales yo creo que venimos bien orientados pero coincido también con la diputada Lospenato creo que todavía tenemos un trabajo muy profundo por delante en ese sentido nosotros queremos dejar planteadas en esta comisión algunas dudas algunas observaciones y también algunas propuestas que nos parecen que son pertinentes para fortalecer el trabajo que se abre hacia la posibilidad de que este congreso y esta cámara de diputados funcione de manera virtual o remota en primer lugar me parece que es muy importante que nosotros algo ya especificó la presidenta Daniela Vilar en su introducción pero es importante tener el enfoque tener definido también el enfoque con el cual vamos a avanzar en líneas generales y de hecho esta exposición que hizo Juan Manuel Chepi así me parece que lo que lo demuestra lo que yo estoy notando últimamente es que solamente estamos poniendo el foco en la parte de las sesiones virtuales y todos bien sabemos que incluso para llegar a las sesiones virtuales nosotros necesitamos un trabajo previo ese trabajo previo tiene al menos dos etapas la etapa de la presentación de los proyectos y la etapa de la discusión y el debate dentro de las comisiones además de eso me parece que es importante poder especificar también el tema de las sesiones informativas del jefe de gabinete que tienen una dinámica distintas a las sesiones de tablas o las sesiones especiales entonces lo primero que quiero plantear es este enfoque que a mí me parece que tendríamos que estar ampliándola y mirando más a nivel sistema y hablando del funcionamiento de garantizar el funcionamiento de la cámara en situaciones de excepcionalidad yendo específicamente a la cuestión de la herramienta que mostró Juan Manuel Chepi a ver algunas dudas algunas consultas en primer lugar esto que les decía es previo quizás a esta herramienta que está pensado tiene que ver con la presentación de los proyectos a nosotros nos parece que es una etapa importante de resguardar hasta el momento estamos funcionando por la emergencia a través del envío de mails nosotros queremos que esta comisión pueda trabajar para que se utilice la firma digital en la presentación de los proyectos y si no es así porque no podemos llegar con algún desarrollo muy específico y muy puntual entonces ¿cómo estaríamos garantizando el acceso y el resguardo más la garantía de la identidad a través de esta dirección de correo electrónico creo que con esta VPN que presentaron se podría también incluir para el tema de la presentación de los proyectos también que eso nos permita garantizar que los proyectos no vayan en PDF porque eso digamos nos limita respecto a los formatos abiertos el PDF saben que es más cerrado que el Word u otro tipo de extensión de los documentos y después me parece que es importante también que tengamos en cuenta el uso justamente como decía no solamente del token del token perdón sino también del uso remoto de la firma digital que hasta el momento solamente vi que el gobierno nacional habilitó una plataforma pero no encontré la manera de que la cámara pueda adecuar el uso de esta plataforma que creo que sería interesante que esta comisión se aboque para que podamos presentar los proyectos de manera remota siempre dentro de la excepcionalidad por ahora el segundo punto o el segundo bloque de preguntas está bien relacionada ya con la parte de las sesiones virtuales en ese sentido me parece bien obviamente el acceso seguro a través del VPN el mecanismo de verificación la corroboración de la identidad estamos viendo también la validación de los procedimientos pero queremos saber específicamente cuál es ese tipo de tecnología que si nos pueden contar aún más sobre el desarrollo de esta de estos módulos que entiendo que se incorporan a la app de diputados AR que es el trabajo que ya veníamos realizando en la gestión pasada o si se está incorporando en base a otro y si qué tipo de código es bueno el control de la verificación de la recepción de la convocatoria nos parece muy importante también los mecanismos ante eventuales contingencia cuáles son qué es lo que están pensando los recaudos justamente como decía Silvia respecto a esa emisión del voto estamos hablando acá entiendo yo de que cada diputado y diputada va a tener un dispositivo propio es la pregunta vamos a tener las computadoras que tenemos en los recintos cómo vamos a hacer con el control del doble dispositivo o sea se está previendo que también usemos los dispositivos personales móviles cómo se va a proceder en ese sentido si existe alguna incidencia de qué manera se está previendo también la validación del procedimiento para que puedan participar los secretarios administrativos parlamentarios taquígrafos las áreas tecnológicas y además una cuestión que a mí me parece muy importante que tiene que ver con la curva de aprendizaje de los diputados y las diputadas yo creo que esa curva hoy es alta lo puedo decir en función de lo que conozco en base a la experiencia que ya veníamos trabajando pero sí me parece que abrir una instancia de capacitación para los diputados y diputadas es muy importante el tercer bloque de preguntas voy a tratar de acortar lo más que pueda tiene que ver justamente con las evaluaciones y características técnicas de la seguridad del software nos parece que es muy importante entiendo que Manuel habló sobre que vamos a utilizar para la plataforma de videos llamadas Webex a nosotros nos gustaría conocer también el tema de los convenios cuáles son entiendo que deben ser convenios marcos pero cuáles son las características de esos convenios cuál es el análisis que hicieron respecto a los servicios que ofrece ARSAT y RENAPER en función o las ventajas o desventajas de otros cuál es la función esto me preocupa bastante cuál es la función del software con la interfaz para la visibilidad de los documentos que vamos a tratar o sea cómo van a llegar esos documentos no solo a través de la orden del día que sabemos que también el diseño de la orden del día en la Cámara de Diputados tiene un cierto atraso en cuanto a su conformación a través de un uso de un programa que tengan en la Cámara eso creo que lo deberíamos ver bien algo se mencionó sobre los mecanismos de relevamiento de la nómina de diputados presentes y ausentes para el quórum pero deberíamos profundizarlo la administración del uso de la palabra obviamente las herramientas que dispongamos a través de Webex algún ejercicio estamos haciendo para el tema de la discusión en el recinto si va a haber conformación de espacios para cuarto intermedio en fin estas son algunas de las consultas que nosotros ya les hemos acercado y queremos aprovechar esta comisión para profundizarla entendiendo que estos aportes nos van a dar seguridad para todos los diputados y sobre todo para todos los ciudadanos que claramente van a estar mirando con atención el funcionamiento virtual del Congreso y nosotros debemos dar garantía de que ese funcionamiento sea estable y que sea seguro y sobre todo que sea democrático gracias gracias diputada le damos la palabra a la diputada Carla Carrizo aquí estoy ¿se escucha bien o no? ahí te escuchamos sí ¿cuál es nomás? porque primero celebrar la constitución y el funcionamiento de esta comisión me parece que es excelente que empecemos que empecemos a construir esta idea de sesión digital virtual remota de la digitalización del proceso parlamentario así que lo celebro un montón también decir que celebro que de la estructura de autoridad estamos 6 a 1 las mujeres estamos en la conducción y eso me parece excelente más si son politólogos me parece que eso también es un prima de época que las mujeres estemos liderando esta comisión que por ahí era irrelevante si no hubiese sido la pandemia y la idea de necesitamos digitalizar quiere decir que de alguna manera la paridad no es puro cuento y que las mujeres estamos vinculadas por el mundo que viene de un modo mucho más comprometido más intenso que el resto de la dirigencia así que eso lo celebro enormemente después cuestiones muy operativas lo primero me parece que tendríamos que hacer una lista de asesores uno por diputados para que puedan participar porque esto es una una comisión muy técnica y ellos siempre nos acompañan para que puedan ingresar a esto porque si no tenemos que traducir todo y está muy bien quienes nos acompañan en los aspectos técnicos puedan ahorramos economía de escala evitar hacer traducir lo que escuchamos así que eso también me parece que nos tendríamos que ir organizando para ir un poquito ampliando un poco y no repetir lo que nosotros mismos hablamos con gente que tenemos confianza que queremos que pueda aportar el tercer punto también me parece en barro los avances me encanta que muchos técnicos del congreso que están trabajando hace años puedan hoy tener un espacio de visibilidad pública eso lo celebro enormemente pero también decir que es una construcción de confianza que tenemos que utilizar una construcción de confianza pública en el sentido de perder miedos con esta metodología hay que perder miedos de sesionar de este modo y ahí tenemos una tarea política que diría es una construcción de confianza externa e interna le voy a lo externo entiendo que esta es la primera vez empezamos todo tiene un inicio y está muy bien que el inicio haya sido cuidado pero yo fui vicepresidenta de esta comisión en la gestión de Julio Domínguez creo que Graciela la vi por ahí creo que la integramos juntas y la verdad que está bueno que empecemos la próxima sea con transmisión está muy bueno que grabemos pero necesitamos esta comisión va a ser muy vista muy vista genera mucha expectativa por todo el proceso de sesión digital también me parece que tiene que estar televisada porque es un modo de construir confianza externa de lo que estamos haciendo pongo ese intervalo que tuvimos con Julián siempre esta comisión fue un punto de encuentro de todos los actores de la Cámara de Diputados ahí estaban las ONG como mencionó Juan pero también estaban los representantes de los gremios y así avanzamos un montón de convenios creo que tiene que tener esa visibilidad pública para construir una confianza sobre algo que está instalado en la agenda y después una confianza interna que obviamente es un trabajo político y que digamos he enterado que ha habido ya conversaciones con Daniela y con Silvia y me parece genial porque esa construcción es una construcción política y entonces me parece buenísimo no tiene que ver con reglas tiene que ver con parámetros políticos de cómo vamos a hacer esto así que en ese punto nosotros hemos presentado también un proyecto para crear un comité de expertos así que lo pongo en escena para que lo puedan ver si podemos avanzar con esto en la comisión de labor parlamentaria que sé me enteré que es lunes me parece genial que podamos hacer eso porque necesitamos una voz pública que tenga un soporte de confiabilidad como las universidades públicas obviamente es una decisión política lo tiene que hacer el presidente de la cámara con los presidentes de bloque pero que nos acompañe en el proceso de implementación para que no aparezca una disputa interna entre sectores la voz de las universidades públicas hay gente de primer nivel que nos pueda acompañar y entonces esa es mi propuesta nosotros tenemos un proyecto de resolución para crear un comité de expertos que acompañe y que si hacemos las cosas bien nos feliciten y si hacemos las cosas que no estamos dándonos cuentas por la velocidad obviamente tenemos una velocidad en la que tenemos que avanzar tengamos un sistema de alerta que nos permita autorregular así que hago la propuesta está el proyecto de resolución de la creación del comité de expertos sé que el interbloque junto por el cambio sirve el punto dentro de las recomendaciones así que nada es expectativa para que si lo podemos resolver el lunes esta comisión tenga cada vez más potencia y más visibilidad nada más muchas gracias diputada qué bueno que haya compañeras que ya tienen experiencia en esta comisión y ahora le demos toda la toda la fuerza de ese valor de ese proceso adquirido así que me pone muy contenta poder participar también bueno le damos la palabra para ya ir avanzando pues en la respuesta y conclusiones a la diputada y compañera Graciela Camacho bueno buenas tardes a todos es un gusto enorme estar participando de esta comisión y de esta manera de alguna forma convalidando como lo han hecho todas las comisiones que se han constituido aquí la posibilidad de un trabajo telemático que pueda superar la emergencia el estado de emergencia en el cual estamos viviendo los argentinos yo pertenezco a una generación en la que debatíamos en el recinto y ustedes no van a tener muchos antecedentes de lo que hacíamos en el recinto ni siquiera van a poder saber cómo votábamos cuando yo ingresé a esta cámara el registro de votación no existía les puedo asegurar que hemos dado a lo largo de todos estos años un paso gigantesco en cuanto con los diferentes presidentes de la cámara en cuanto a ir modernizando en serio el cuerpo y también pertenezco a la primera comisión de modernización parlamentaria constituida hace muchos años en donde no había mucho para modernizar lo único que queríamos era tener un registro de votantes me gusta mucho Dolores que estés aquí me parece que no es casual es causal porque de alguna manera en todo lo que hicimos durante todos estos tiempos lo que hicieron fundamentalmente los funcionarios de la cámara para que nosotros podamos tener todas las herramientas que tenemos que son muchas más de lo que a veces los propios diputados sabemos bueno te tuvieron a vos como protagonista y hoy te dan la posibilidad la democracia te da la posibilidad de estar sentada como representante yo me voy a remitir remitir mucho a las preguntas que vos hiciste creo que superamos el debate de si está bien lo que estamos haciendo o si tenemos que ir a consultar algún poder extraño al nuestro si es correcto que modernicemos y trabajemos telemáticamente en comisiones y sesiones digo esto porque ya prácticamente de facto lo superamos esta propia reunión es una prueba palmaria de que hemos superado la idea bueno que puede rondar todavía en muchos diputados en cuanto a cuál es el valor de la salvedad que tiene el artículo 14 en su último parte es un desafío muy grande el que tenemos porque de alguna manera tenemos que poder decirle al resto de nuestros colegas de esta comisión que las herramientas de la tecnología que vamos a utilizar son confiables acá lo que necesitamos es que todos y cada uno de nosotros de los 257 que nos sentamos en ese recinto podamos decir que tenemos confianza en el sistema que estamos empleando y no es fácil porque a diferencia de todo lo que tenemos conocido en materia de uso de la tecnología lo nuestro es el debate ayer alguien dijo en un programa algo muy interesante que es que estamos discutiendo cómo vamos a discutir y sí porque somos un cuerpo colegiado que debate y estamos discutiendo cómo vamos a discutir yo lo único que espero es que podamos lograr consensos en torno a lo que denominan protocolo o manual o manual de uso o reglamento de uso o lo que querramos ponerle yo me imagino también que tienen que haber muchas más conversaciones entre nosotros que de puesta en comisión yo presenté humildemente un proyecto de interpretación reglamentaria de la palabra emergencia en el artículo 14 el tiempo me fue demostrando que no era necesario que modificáramos nada sino que buscáramos la herramienta de uso que nos ofrezca las garantías para poder en serio comenzar a sesionar yo quiero reivindicar en este sentido la actitud que hemos tenido más allá de que hemos sido y somos tremendamente denostados públicamente digo esto porque yo entiendo que lo que estamos sucediendo lo que nos está sucediendo lo que nos está pasando a los humanos en este momento por algo tiene el calificativo de pandemia se tiene que poder entender la magnitud de lo que sucede en el mundo para entender que las medidas de aislamiento que son las medidas que a nosotros nos impiden tomar una decisión rápidamente o sea no existe un diputado yo no conozco ningún diputado que quiera discutir por la vía de una red la discusión parlamentaria es extraordinaria la discusión la discusión parlamentaria es extraordinaria y no hay un solo diputado que no quiera discutir sentado en su banca defendiendo nada más ni nada menos que sus ideas pero la gravedad de la hora es la que nos impone no solamente buscar la manera de no eh dañarnos y dañar a todos los que nos acompañan en el congreso sino también de no dañar al prójimo al próximo una pandemia tiene la característica de dañar al más querido se empieza dañando al que más se quiere este involuntariamente entonces no es tan sencillo no es tan fácil no es que vamos a soplar y hacer botellas tiene sus complejidades el desafío es muy grande vuelvo a decir yo vengo de participar y cuando estaba armándose la comisión ustedes habrán visto que miraba mi otra computadora porque estábamos en una reunión trabajando con un grupo muy interesante 160 personas de 6 países diferentes en torno a los daños en los contratos privados o sea sí es posible reunir una gran cantidad de personas y de hecho bueno también estamos educando telemáticamente muchos de los que somos parte del cuerpo y que somos docentes pero una cosa es eso y otra cosa es el debate por eso digo el eje de esta discusión que nos surge que la tenemos que resolver prontamente está vinculada con la palabra confianza 257 personas tienen que confiar en la herramienta que vamos a utilizar más allá de las jefaturas de bloque más allá del ordenamiento que tiene la cámara del cuerpo colegiado al que pertenecemos no debe no debe quedar ninguna duda en ningún diputado cuando nosotros iniciemos la primera sesión telemática que yo francamente espero que sea pronto yo me voy a remitir a las preguntas de dolores porque y lo lamento mucho por la unión cívica radical en este tema me representa totalmente así que bueno esto es lo que quiero decirles quiero decirles que yo soy de los que creen que si resolvemos este problema en esta comisión podemos producir un buen dictamen a más tardar la próxima semana que nosotros los otros colegas nuestros se pongan de acuerdo y se pueda generar la confianza que se necesita para que no más de 10 o 15 días nosotros estemos debatiendo con las condicionalidades que tiene un debate telemático muchas gracias y como estoy sola en esta comisión con mi bloque le agradezco a mi colega que me hizo la propuesta para ocupar la vicepresidencia y les agradezco a todos que ninguno me haya impugnado por ninguna gracias gracias diputada ahí se sumó la diputada Carla Piccolomini para hacer uso de la palabra Carla bueno lo acaba de leer también el grupo diputado Tonelli hasta que vuelva Carla que ahí está llamando activando el llamado diputado Tonelli me acaba de pedir la palabra en el grupo también muchas gracias presidenta me sumo a la celebración que han hecho los juntados que me presidieron en el uso de la palabra respecto de la conformación de esta comisión y al trabajo que tenemos por delante creo que nunca fue más necesario el funcionamiento pleno y eficiente de esta comisión en las actuales circunstancias desde el primer momento de la epidemia luego convertida en pandemia sostuve y sigo sosteniendo que nosotros tenemos la obligación de decisionar pero que además tenemos la obligación de hacerlo de manera remota en la medida que encontremos un sistema eficiente seguro y que a todos nos deje tranquilos y nos permitan tener esa confianza a la que se ha aludido antes y en ese sentido desde nuestro interbloque vamos a poner todo el empeño necesario para que así ocurra a la mayor brevedad para no extenderme quiero hacer una sugerencia de índole práctica que es la siguiente suponiendo que efectivamente la aplicación y el sistema que nos mostró Chepi funcione perfectamente que todos estemos convencidos de su buen funcionamiento y que todos hayamos encontrado un protocolo un reglamento o como se llame que nos permita presionar de esta manera remota un problema que se nos va a presentar es que los 257 diputados en lugares en muchos casos muy distantes de la ciudad de Buenos Aires vamos a tener que en nuestras computadoras o en nuestros teléfonos bajar determinados programas como WebEx descargar lo del VPN o configurar lo del VPN etcétera y se me ocurre que más de uno puede llegar a tener problemas en ese sentido entonces una cosa que se me ocurre y no se me ocurrió a mí y el otro día nos lo propuso un experto en una reunión que tuvimos nosotros es la posibilidad de que utilicemos las notebooks que el Congreso o que la Cámara nos provee cuando tenemos sesiones entonces si las 257 notebooks que solemos usar en el recinto son configuradas por el personal de la Cámara con los programas necesarios este que usamos para la videoconferencia el VPN todo eso inclusive configuradas de manera tal que se le clausuren los accesos USB o como fuere de manera tal que nadie pueda modificarla ni sacarle ni ponerle nada y esas notebooks se nos reparten a los diputados cosa que los autos de la Cámara pueden perfectamente hacer en un par de vías saliendo un auto para cada lado me parece que eso facilitaría mucho las cosas evitaría que los diputados menos diestros tengan que lidiar con la descarga o instalación de programas y de software y configuración del VPN etcétera por supuesto que como dije antes todo eso es al final y en la medida que primero nos pongamos de acuerdo respecto de los recaudos y requisitos del sistema que vamos a adoptar pero hago la sugerencia porque si eso se pudiera hacer me parece que facilitaría enormemente a todos los diputados la posibilidad de conectarse participar y debatir y simplificaría mucho las cosas gracias gracias diputado Carla creo que todavía no está pero ah si Silvia si Carla tiene problemas de conexión en su casa se le cae internet así que voy a hacer las preguntas que ya tenía de todos modos son parte del mismo cuestionario cuyo primer bloque hizo dolores que elaboramos en consulta como decía Pablo con técnicos con técnicos y especialistas en este tema bueno me toca entonces hacer algunas preguntas que tienen que ver sobre la disponibilidad y el servidor básicamente en la relación de la cámara con ARSAT nos parece muy importante tener claro qué sistemas se prevén y qué procedimientos para la contingencia y si está previsto tener backups obligatorios para la recuperación de la información y de los datos por supuesto que esta es información que dentro de ARSAT debería ser resguardada en un servidor exclusivo de la cámara de diputados porque son datos de otro poder del estado información de otro poder del estado entiendo por lo que contó Juan Manuel al principio que es así que esto es lo que se acordó tener un servidor propio dentro de ARSAT con todo lo que tenga que ver con nuestra cámara por otra parte teníamos una serie de les hacíamos en nuestras preguntas una serie de preguntas en relación a los convenios que viene firmando la cámara que pueden ser preguntas o pueden ser previsiones en caso de que todavía como nos contaban quedan convenios por firmar porque tengo por lo que escuché todavía están evaluando el sistema no está que sea web y que sea Cisco si bien esto es lo que venimos probando escuché que decían que estuvieron probando y están recibiendo otras empresas con otras alternativas y queríamos saber si los convenios que ya firmaron o sugerir que los convenios que se firmen en adelante tengan cláusula de resguardo de datos personales tengan cláusulas de cumplimiento de la ley de acceso a la información pública esto nos parece central en virtud de que nosotros somos el poder del estado que tantos años trabajó para tener una ley de acceso a la información pública y por ende esas cláusulas para garantizar el acceso tienen que estar en los convenios que firmamos para las sesiones telemáticas cláusulas de confidencialidad de la información porque como bien decíamos la información que esté almacenada en ARSAT es de propiedad exclusiva de la cámara de diputados de este poder del estado y tiene que así ser protegida desde el propio convenio que se firme con ARSAT cláusulas de calidad de servicio es muy importante que el proveedor se pueda comprometer a tener sistemas y servidores disponibles y un sistema de resolución de fallas creo que algo de eso adelantaron que ese sería el convenio con Cisco sabemos que Cisco es una de las empresas mejor calificadas del mercado para dar este tipo de soporte pero que a su vez ese tipo de soporte depende de cuál sea la plataforma que se utilice y también ahí queremos que se elija una con todas las calidades y las posibilidades de tener servicios técnicos que asistan a la cámara y por supuesto las cláusulas de contingencia tiempos y modalidades de recuperación del funcionamiento del sistema informático en caso de incidencias y de resguardo y recuperación de la información estos son temas centrales que tienen que estar en cada uno de los convenios a nosotros nos preocupan cosas que pueden suceder porque de hecho nos suceden ahora que estamos trabajando telemáticamente el otro día teníamos una conferencia y en una provincia o en una ciudad se había cortado la luz y esto es una contingencia que puede suceder durante una sesión y nosotros tenemos que tener previstas todas estas contingencias el corte de conectividad el corte el corte de luz si hay un sistema si el sistema se puede instalar en otra en otra máquina porque por algún problema la máquina que también como ya adelantó Pablo Toneri nosotros creemos que deberían ser máquinas que exclusivamente la cámara destinara al funcionamiento de la sesión porque esto es lo que nos han dicho los informáticos mejor preserva la funcionalidad del sistema y la seguridad del sistema a veces en la computadora de uno la usamos nosotros la usan nuestros hijos se puede meter y sin querer podemos dañar algo que necesitamos que funcione siempre bien porque es un gran esfuerzo va a ser como es cada sesión también va a ser un gran esfuerzo hacer una sesión también telemática y queremos que salga bien entre las preguntas que también teníamos le preguntamos si la cámara previó y tienen sus convenios alguna forma de auditoría sobre las infraestructuras tecnológicas tanto de Arsat y de Renapero de cualquier otra infraestructura que que vayamos a compartir por estos convenios lo del comité de expertos que es nuestra propuesta que ya hizo la diputada Carrizo también la habíamos incluido preguntábamos también si está previsto hacer alguna certificación de calidad sabemos como bien contó Juan Carlos al principio la certificación de calidad que tiene Arsat que es una de las más avanzadas de América Latina pero en el resto de los servicios y va a depender un poco de cuáles sean las plataformas que se seleccionen para saber qué tipo de certificación se le pueden pedir y por el otro lado en todos los casos reiterar lo que decía Dolores es muy importante en la garantía de la accesibilidad que esta sea no solamente en términos tecnológicos sino en términos funcionales y de capacitación de cada uno de los miembros de esta casa que tienen que tener el derecho a poder utilizar esta plataforma sin ninguna barrera de acceso y en eso tenemos que trabajar juntos para que todos puedan hacerlo así que bueno estas eran las preguntas de la diputada Piccolo Mini digamos que están en nuestro pedido de informes que las dejo planteadas para que se respondan ahora las que se puedan y las que no se puedan para que nos las acerquen por escrito porque como destacaba la diputada Camaño creo que son muy útiles para toda la comisión Clarísimo diputada Lospenato avanzamos con la palabra del diputado Germán Martínez y luego hacia las respuestas Gracias presidenta ante todo felicitaciones por la designación suya en ese lugar hago a través suya extensivo todas las felicitaciones al resto de la mesa directiva de la de la comisión Quiero ante todo valorar esta reunión de trabajo porque me parece que no podemos negar los contextos está claro que ha habido en todo este tiempo un interés particular alrededor de esta comisión tiene que ver con el particular contexto en el que estamos trabajando todos que es justamente lo del coronavirus y el combate a esta pandemia sin lugar a dudas si este contexto no hubiera estado presente probablemente esta comisión hubiera sido interesante para que todos participemos para que podamos seguir la línea de trabajo que ya se venía trabajando en la gestión anterior pero claramente ahora lo que lo que ha aparecido es una nueva situación que nos obliga a todos a hacer lo más efectivos posibles en las decisiones que vayamos tomando me parece que ya a esta altura de la de la del debate en esta comisión van quedando algunas cosas más claras y donde me parece que hay un consenso importante en primer lugar me parece que hay una valoración positiva de todo lo que ha hecho el congreso hasta este momento en particular la cámara de diputados presidenta usted lo mencionó pero a mí me gustaría volver a mencionarlo porque puede ser que con la ansiedad de querer arrancar la comisión a muchos se la haya pasado de largo realmente la tarea que vino realizando el presidente de nuestra cámara junto cada uno de los presidentes de los bloques en función del ámbito de la comisión de labor parlamentaria ha permitido generar esto que usted mencionaba al arranque 12 reuniones de comisiones legislativas donde participaron 15 integrantes del poder ejecutivo nacional con más de 27 horas de diálogo y de debate donde hubo 190 diputados sobre los 257 que formaron parte de esos encuentros donde más de 129 oradores mejor dicho diputados hicieron uso de la palabra me parece que nos fue dando en algún lugar un entrenamiento una práctica en todo este tiempo que merece rescatarse que merece valorizarse porque no es que estamos arrancando de cero parece que en estos treinta y pico de días que llevamos desde el primer decreto en el cual nuestro presidente de la nación ordenó el alimento social preventivo y obligatorio ya la semana anterior nosotros teníamos un protocolo de funcionamiento distinto en la cámara de diputados bueno me parece que ha dejado claro que fuimos aprendiendo y aprendiendo todo todos hemos participado en algún lugar de estas reuniones de trabajo en cada una de las comisiones obviamente tuvo un momento informativo por parte de los señores ministros señores y señoras ministros pero que también en otro lugar lo que se generó la posibilidad de que cada uno pueda hablar decir comentar preguntar lo que hiciera falta me parece que se habló y creo muy positivo que apareció en varios momentos la cuestión de la confianza y me parece que en eso hay que trabajar y mucho se habló inclusive una diputada hablo de la confianza interna y externa bienvenido sea todos los aportes que se puedan hacer para que podamos tener actores institucionales que nos ayuden bienvenida sean las ONG pero creo mucho más en las universidades públicas con la enorme tarea que vienen realizando en todo el país y que nos pueden ayudar en este sentido pero también quiero decir algo y este es el segundo contexto si el primer contexto es el de la pandemia no podemos dejar de tener en claro que estamos en horas y en días donde nuestra tarea entre los diputados está en algún lugar mediáticamente cuestionándose y nosotros tenemos que ser claros de todo eso porque han aparecido lamentablemente algunas voces diciendo que el Congreso está cerrado que la Cámara de Diputados no funciona que las puertas están cerradas que no se pueden entrar a trabajar entonces a mí me parece que no hay confianza externa posible si nosotros mismos los integrantes de la Cámara de Diputados a través de nuestras redes sociales en los canales de televisión no hacemos más que generar niveles altos de desconfianza en la propia tarea que nosotros desarrollamos entonces me parece que si algo tendría que caracterizar nuestra tarea en este tiempo en la comisión es que también además de la confianza externa bienvenida sea que nosotros generemos un marco de confianza que se la traslademos a nuestros compañeros y compañeras de cada uno de nuestros bloques para que sepan en qué orientación estamos trabajando yo creo que está clarísimo poder llegar a la posibilidad de tener una sesión del plenario de la Cámara de Diputados en forma remota no requiere ningún tipo de modificación de nuestro reglamento que el reglamento lo dice claramente en su artículo 14 en las causas de fuerza mayor estamos en una clara situación de fuerza mayor en un contexto muy pero muy particular pero me parece que es importante que además de esto nosotros podamos hacer este gran aporte es tener un protocolo de actuación que permita en el menor tiempo posible que tengamos obviamente una orientación para este trabajo de sesión remota telemática a distancia como le querramos llamar ahora escuché muchas preguntas algunas probablemente el equipo técnico que también va mis felicitaciones para todos ellos en la Cámara de Diputados van a poder responder muchas de ellas pero a mí me parece que también nosotros tenemos que ser claros con nosotros mismos necesitamos un piso que nos permita funcionar con confianza con seriedad pero que sepamos que no vamos a poder tener todos los temas resueltos del día uno porque si no aparecen esas negociaciones económicas internacionales donde nada está cerrado hasta que no todo esté cerrado y acá me parece que nosotros tenemos que arrancar funcionando tenemos que arrancar con un piso de acuerdos políticos donde nosotros haremos nuestro aporte de recomendaciones y donde la Comisión de Labor Parlamentaria hará también su aporte pero que nos permita ir avanzando y seguramente habrá problemas y dificultades y cosas que tengamos que mejorar y seguramente más adelante deberemos tener más recomendaciones más sugerencias para poder seguir mejorando pero lo que no me gustaría es que seamos en algún lugar tan exigentes con las preguntas con las dudas con los cuestionamientos que eso nos inmovilice me parece que coincido y quiero terminar con esto estamos en un tiempo donde obviamente hay una mirada intensa sobre lo que se puede hacer donde en términos de opinión pública se ha instalado este tema tenemos que tener la altura y responsabilidad necesaria como para poder dar respuesta a esta inquietud y a esta demanda de la sociedad pero quiero dejarlo muy en claro los reglamentos y las normas de funcionamiento de un cuerpo político como es la Cámara de Diputados son la expresión de acuerdos y de consensos políticos de los integrantes de esta Cámara los reglamentos que hoy tenemos no surgieron de la nada fueron partes de acuerdos políticos de correlación de fuerzas en un determinado momento con mayores o menores niveles de consenso que nos fueron permitiendo ir avanzando en un piso común de normas de funcionamiento de nuestra Cámara me gustaría que hagamos ese mismo trabajo Presidenta que nosotros podamos avanzar que podamos tener un primer piso unos presupuestos mínimos a funcionar en este protocolo y que en función de eso sigamos avanzando pero que no deleguemos ni en las ONG ni en las universidades ni en nuestros asesores la tarea fundamental que es la de construir consensos y acuerdos políticos en eso me parece que es donde tenemos que estar nosotros haremos nuestro aporte desde la comisión ustedes como mesa directiva harán el suyo y sin lugar a dudas el Presidente de la Cámara los Presidentes de Bloque nuestro Presidente de Bloque en particular será uno de los responsables de que podamos llegar a ese mayor nivel de acuerdo posible para que en el menor tiempo posible podamos estar sesionando muchísimas gracias Presidenta Gracias diputado Martínez siendo clarísimo en su exposición y coincidiendo en todo suscribo a todo lo que el diputado Martínez acaba de expresar y lo que cada uno de los de las que tomaron la palabra y las que tomaron la palabra manifestaron la construcción de confianza en estos momentos depende de todos y cada uno de nosotras y es una construcción de confianza no solamente interna como bien decía el diputado Martínez del resto de los 257 diputados y diputadas sino también del cuerpo entero hacia nuestro pueblo y hacia nuestra ciudadanía pudiendo demostrar en este trabajo colectivo en este trabajo de equipo la celeridad que el momento y que el contexto exige para poder elaborar ese informe ese protocolo que le elevaremos a hacer esto más al presidente de la comisión perdón de la cámara algunos temas que bueno respecto de las de las preguntas que se fueron manifestando me parece oportuno respecto de lo que manifestó la diputada Carrizo y le parece además de poder incorporar a los asesores y asesoras a las próximas comisiones poder armar un grupo de asesores y asesoras como también ya funcionan en otras comisiones si ustedes están de acuerdo lo podemos hacer después de que cortemos con esta comisión para que también podamos circular ahí los distintos borradores que cada bloque o que cada diputado tiene para aportar para este armado obviamente sin perder de vista lo que manifestó el diputado Martínez de nuestro sistemático compromiso y aporte diario y dinámico a que podamos avanzar velozmente en este tema respecto a me parece importante lo que manifestó la diputada también Carrizo respecto del comité de expertos creo que si bien no nuestro aporte es sin dudas el más importante coincido nuevamente con el diputado Martínez si podemos o pensaba quizás en que el comité de expertos también pueda acompañar el desarrollo de toda la comisión digamos no solamente para este tema que creo que está bastante también avanzado y que por lo que la diputada Lospenato manifestó tuvo infinidad de consultas a expertos respecto de digo se notan también en el nivel de las preguntas que hay asesoramiento experto de expertos para poder llevar esto adelante me parece que podemos pensar en un comité y expertos y con el del sentido amplio cada uno desde su verdad relativa y su subjetividad sabe a qué nos referimos pero parece que está bueno poder sumarlo al trabajo de las de la comisión más allá de este tema puntual que pueda seguir acompañando el desarrollo de la comisión en los distintos temas que trabajemos la veo a la diputada Martínez que trabajamos y fundamentalmente ella durante estos años que tuvo a cargo este este rol que ahora está llevando adelante nuestro compañero Manu Cotado el contacto con las distintas organizaciones de la sociedad civil que bueno a mí no me gusta llamarlas tercer sector porque para mí es un único sector y somos todos y todas partes del Estado así que en este estado abierto en esta propuesta de parlamento abierto en el marco de un estado abierto me parece que está bueno que también distintas organizaciones de la sociedad civil las que ya están y también porque no nuevas que podamos también incorporar podamos sumarlas al recorrido y desarrollo de esta de esta comisión me parece absolutamente importante la participación activa de la ciudadanía en todas las propuestas y en la co-creación de todas las políticas públicas que podamos de acá a futuro poder seguir elaborando respecto también a lo que la diputada Martínez y entiendo que la diputada Camaño también manifestaban respecto de las comisiones y la presentación de proyectos bueno debo decir que la diputada Martínez evidentemente es una experta porque dio las dos posibles soluciones una que es a partir de la firma digital y la otra que es con el BPN así que seguiremos avanzando con la Secretaría General y con la Dirección de Modernización para llegar al mejor obviamente con la mirada de todos y todas nosotras lo mismo que el trabajo de comisiones dicen los abogados yo no soy abogada lo dicen los abogados quien puede más también puede menos o algo así y me parece que si podemos pensar en un desarrollo de un pleno del recinto también podemos pensar en las comisiones sin dudas para que tengan una evolución dinámica y sistemática parece lo vamos a manifestar acá está el Secretario General también teniéndolo en cuenta me parece interesante el aporte del diputado Toner respecto de las compus la verdad es que tendrían un gran uso yo hasta ahora siempre la tuve arriba del escritorio me parece que está bueno pensarla como una posibilidad en el marco de lo que se pueda poder trabajar con esas computadoras que estén destinadas a cada diputado o diputada las 257 y que estén solamente con el fin de las comisiones y las sesiones parece que puede llegar a plantearse o es algo que podríamos trabajar y lo mismo respecto de las capacitaciones que recién cuando lo planteaban obviamente asentía tanto Chepi como Cotado que se puede pensar en un sistema de capacitaciones para los diputados obviamente en este marco virtual o remoto pero que sin duda lo podemos hacer y bueno hoy me tocó experimentarlo a mí en primera persona la mesa de soporte con una apertura y una disponibilidad absoluta que de paso les agradezco porque seguro que esto es parte del equipo que hoy está acá presente que instalan ya sea de manera presencial o también te van indicando de manera remota cómo poder incorporar los sistemas a nuestros dispositivos que bueno que si se trata lo de las computadoras finalmente lo saldaríamos pero hay opciones para poder trabajar y de manera segura a partir de la de esta modalidad remota claramente avanzamos o proponemos avanzar hacia un diseño de protocolo para un sistema estable seguro absolutamente democrático y confiable de eso en eso coincidimos todos y todas con lo cual si ustedes están de acuerdo me parece que lo oportuno sería poder trabajar a partir de nuestro grupo de asesores poder entre nosotros también intercambiar las propuestas que tengamos obviamente vamos a trabajar a partir de estas preguntas y de todas las recomendaciones en una propuesta desde la Secretaría General desde Presidencia para poder también aportar a eso incorporando el trabajo de los distintos bloques digo si bien tenemos la oportunidad de hacerlo bien y con intensidad me parece que es oportuno que le dediquemos o lo pongamos en cierta prioridad obviamente una se mete en los tiempos de cada diputado de cada diputada pero me parece que está es necesario que podamos avanzar en que se esboce ese protocolo o ese anexo de la manera más rápida posible o lo más pronto posible las preguntas más técnicas las van si les parece a través de Felicitas que es la Secretaria de la Comisión si hubiera más además de las que se hicieron poder pasárselas y que Felicitas las traslade a la a la Secretaría General para responder todos los aspectos técnicos y si hubiera que incorporar más más miradas respecto de exactamente respecto de lo parlamentario más que nada acá me guía Juan Manuel Chepi poder también hacerlo así que me parece que está bueno que podamos trasladar Felicitas y Felicitas obviamente estás de acuerdo en poder ir recopilando las distintas preguntas insisto que tanto en el grupo que tenemos nosotros sé a veces que los grupos son tediosos pero digamos démosle amor a este el grupo de nuestros asesores que conformaríamos a partir de que terminamos esta sesión y la intermediación de Felicitas con la Secretaría General y la Dirección de Modernización poder avanzar en la respuesta de todas estas inquietudes y en la redacción de un informe final que indique también algo que vinieron pronunciando algunos que es que está pasando algo estamos siendo protagonistas de esto que está pasando al menos en lo que nos confiere a nuestra responsabilidad circunstancial en esta Cámara Baja y me parece que lo tenemos que hacer con mucha responsabilidad y consolidando todos los aspectos para que la confianza sea nuestra de nuestros compañeros y compañeras colegas y colegas de la Cámara del Recinto de los trabajadores y trabajadores de nuestra Cámara y de toda la ciudadanía fundamentalmente de todo nuestro pueblo así que yo creo que no sé si Silvia Sí para simplemente quería para completar y sobre las consideraciones del diputado Martínez que por supuesto esa es la actitud por eso es que estudiamos todos los temas le dedicamos esfuerzo presentamos proyectos porque tenemos la voluntad claramente de avanzar y de hacerlo de la mejor manera posible lo más rápido posible pero con seguridad y con la tranquilidad de todos como dijimos hasta ahora y decir que nuestro reglamento prevé en algunos casos usted decía no se va a poder cumplir exactamente como si fuera una sesión presencial y eso es lógico porque hacer tan rápido un sistema hay algunas cosas que probablemente no las podamos trasladar a la forma telemática o remota de funcionamiento por eso mismo es que tenemos que armar un protocolo saber qué se va a poder hacer qué no se va a poder hacer y ese protocolo simplemente se incorpora con un apartamiento del reglamento que está previsto en nuestro reglamento no hay que pasar por encima del 227 ni de nada lo podemos hacer con la absoluta legalidad que ya nos habilita nuestro reglamento simplemente con el acuerdo político que descarto que va a haber porque para eso estamos trabajando con el acuerdo político y eso le va a dar también mucha seguridad jurídica a la sesión virtual que se apruebe el protocolo se aparte del reglamento está previsto es totalmente legal normativo no hay nadie que pueda cuestionar eso es la regla que se prevé y me parece que es perdón ah no pensé que Daniela me decías algo pero me parecía que era importante señalarlo porque existe nuestro propio reglamento que es bastante quienes lo hicieron lo hicieron pensando muchas cosas como inclusive esta situación de fuerza mayor pero también para cuando haya que adaptar un sistema y alguna previsión no se pueda cumplir también hay una regla reglamentaria de cómo evitar esa situación lo importante es que tengamos el protocolo y sepamos qué se va a poder hacer y qué no digamos nos pongamos de acuerdo en eso y creo que con eso vamos a poder avanzar rápidamente muchas gracias excelente bueno quedamos entonces en eso ah si les parece ya pactamos para el martes próximo una nueva reunión les parece bien 14 horas el mismo horario que manejamos hoy en que estuvimos todos y todas así que si les parece ya quedamos en eso no sé felicitas vos me indicarás que hay que hacer alguna cosa administrativa y eso pero bueno en principio si ya estamos todos de acuerdo y con el consenso como bandera en este caso vamos a plantear para el martes que viene la próxima sesión a las 14 horas sí Graciela vos me estás levantando la mano porque querés decir algo sí estoy sin sin visión pero supongo que tiene que ver con la comisionial interna lo que a mí me gustaría es que las respuestas a todas las preguntas que se hicieron nos pudieran circular a todos los diputados y lo interesante bueno yo fui tomando nota de la reunión como me imagino que también hace el personal de la comisión lo importante sería tener respuesta a todo y también sería importante saber a partir de quién organizamos el grupo de WhatsApp de los asesores de la comisión fundamentalmente porque es una comisión muy específica en este caso no es cierto no todos los diputados tenemos el conocimiento tecnológico así que a mí personalmente se me hace muy necesario poder tener el asesor que tengo que es la persona que desde el punto de vista técnico me puede dar todas las respuestas sí ahí como se fue haciendo en otras comisiones le vamos a comunicar a los distintos asesores de los y las diputadas que son parte de esta comisión para armar un grupo está Sol que es una compañera que trabaja conmigo que va a estar armando el grupo de asesores que es fundamental coincido creo que en esto coincidimos todos y todas que puedan también no solamente trabajar todos coordinados sino además sumarse a las próximas a las próximas sesiones ya el martes me parece que estaría bueno que acá me asienten tanto al secretario general como al de modernización poder sumar a nuestros compañeros que trabajan el día a día con nosotros y nosotras a la sesión quedamos en eso entonces armamos el grupo de asesores obviamente Graciela las preguntas las respuestas a las preguntas van a ser para todos y todas nosotros somos 15 en este caso que podemos tranquilamente y obviamente extensivo a todos los diputados y diputadas que tampoco integran la comisión no hay problema digamos es información pública pero además si quisieran sumarle preguntas a esto que surgió también hacerlo a partir de Felicitas que obviamente vamos a estar tanto Juan Manuel Chepi como Anu Cotado para trabajar en esto junto con nosotros así que si les parece vamos como por cerrada avanzamos hacia el martes trabajamos con nuestros compañeros en próximo grupo y vamos compartiendo distintas propuestas de informe o de protocolo para poder ir retocándolo y llegar a lo más perfectible posible gracias un gusto y muchas gracias muchas gracias vale